El jefe del Estado, Carlos Menem, llegó anoche a Jujuy, donde precedirá hoy en la ciudad de Pericó el lanzamiento del programa de expansión de la producción tabacalera, encarado por los gobiernos nacional y provincial con los productores del sector. Allí subrayó que el proceso de privatización tiende a consolidarse en menos de un año y recalcó que eso nadie lo pensaba hace 12 meses en la República Argentina. Además, Menem afirmó que el expresidente Raúl Alfonsín tuvo que irse antes de cumplir su mandato porque se le hacía imposible seguir conduciendo los destinos del país. Previamente en Salta, donde coincidió con su colega boliviano Jaime Paz Zamora por el 169º aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, el doctor Menem ratificó que no se va a intervenir en el mercado de precios y salarios, pero que se analizarán medidas para enfrentar los aumentos registrados en estos días.